En la ciudad de Birmingham anunciaron los organizadores de este reencuentro entre futbolistas que jugaron en México hace 21 años. En esa ocasión el conjunto albiceneste se impuso 2 a 1 en la escuela inglesa en los cuartos de final con los goles de Diego Armando Maradona. Las anotaciones quedaron plasmadas en la historia del fútbol luego de que el primero lo marcó de manera polémica y que con el tiempo será conocido como la mano de Dios. El segundo tanto fue con una jugada personal donde en un agarre de fuerza y habilidad se juega el camino a más de medio equipo inglés. Y que ahora es considerado el mejor gol en la historia de los mundiales de fútbol. Para este duelo ya confirmaron su participación los ex futbolistas de Inglaterra como Ryan Ronson, Glenn Hoodle, Chris Waddle, Peter Wright y Ray Wilkins. Mientras que por Argentina ya aceptaron Jorge Burruchada, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri y el propio Maradona según los organizadores. Una de sus ausencias ya confirmadas será el ex delantero Gary Leine que al fin anotó el gol del conjunto inglés contra Argentina. Y que no podrán jugar aunque aceptó dar la patada inicial del encuentro. Pese a ello los organizadores confían en que la mayoría de los jugadores y los directores técnicos de ambos equipos estén presentes ese día.